Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este canal. Para los que son nuevos, bienvenidos sean. En esta ocasión vamos a reaccionar al himno patriótico al 15 de septiembre de Costa Rica. Esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿no es el mismo el himno nacional al himno patriótico al 15 de septiembre? Se me hace extraño que tengan varios himnos. ¿Cuántos himnos podrá tener Costa Rica? No sé. Solamente ustedes me pueden ayudar aquí abajo en los comentarios. Pero qué interesante se me hace ese tema mencionarlo al menos. De hecho, ni siquiera he reaccionado, tampoco no lo he escuchado nunca el himno nacional. Cada que me ha tocado un juego de México contra Costa Rica y van a cantar los himnos muto cuando van a cantar el himno de Costa Rica porque quiero reaccionar luego. Por lo pronto, pues como estamos entrando al mes de septiembre, el mes patrio, uno de mis meses favoritos por lo mismo, pues vamos a reaccionar a himno patriótico al 15 de septiembre. Vamos a ponernos en los siguientes días, en los siguientes videos, muy patrióticos, amigos. ¿Qué proponen? ¿Qué estaría bien que reaccione? No sé, al desfile de independencia. Díganmelo aquí abajito en los comentarios para poder realizar alguna reacción interesante, alguna también por qué no investigar, alguna nota, algo, hacer un video informativo para ustedes. Aquí déjenlo en los comentarios y con gusto lo vamos a hacer. Mis hermanos, pues no se diga más. Vamos a reaccionar. Himno patriótico al 15 de septiembre de Costa Rica, una letra de Juan Fernández Ferraz y música de José Campabadal y Calvert. Esto fue en 1883 la creación de este bonito himno patriótico al 15 de septiembre. Estamos reaccionando a un canal que se llama Pablo Alvarado Bravo, el cual aquí abajito te dejo para que vayas, lo sigas y puedas percibir todos y cada uno de sus videos. ¡Listo! Yo estoy listo, ponte muy cómodo porque vamos a reaccionar. ¡Venga! Una marcha, ¿no? La patria nos da. Si cantemos el lindo sonoro a la patria, el derecho y el pie. Y del pueblo los hijos en coro que la ley pura ser el sosten. Las gollas sobre el cubo y tu padre. Con fuertesco cada el mismo beso. Ok. Locio al honor. Que, digo, hablando de la palabra honor, qué orgullo, ¿no? Y qué honor el pertenecer a una patria que le encanta preservar sus valores, preservar su cultura, sus tradiciones, que busca, como lo es Costa Rica, mantener esa y ser punta de lanza en muchas cuestiones. El pasado 31 de agosto se celebró el Día del Negro y de la Cultura Afro-Costarricense. Y es algo que Costa Rica hace muy bien, que ha sido reconocido por muchos órganos, muchas instituciones internacionales. Porque busca eso, ¿no?, preservar sus tradiciones. Sabemos que en Costa Rica es importante y es aproximadamente el 8% de los habitantes de Costa Rica es negro, es afro-costarricense. Y la cuna de esto es allá en Limón. ¿Por qué me fui para este lado? Porque me da mucho orgullo eso, ¿no? Que, que, cómo buscan ustedes siempre preservar tantas cosas. O sea, también, digo, aprovechando el video, te digo, sí, saliéndome un poquito de esto, de este tema, pero me acordé. Este ganador, ¿no?, de la medalla de plata de las Olimpiadas Paralímpicas, Tokio 2020. ¡Qué maravilla! Y dijo unas palabras muy lindas que es, dice, es algo increíble que es, he dado, lo di todo para, para este momento tan especial que, que le di una medalla a mi patria, ¿no? O sea, eso se le hizo increíble y claro que lo es, es más que increíble. ¡Qué belleza! Continuamos. Este, vaya, no he tenido la oportunidad de estar entrando mucho, de estar interrumpiendo mucho porque, no sé, pues quiero darle espacio y su tiempo. Se me hace hasta una falta de respeto estar cortando y cortando y cortando. No, ahorita sí lo vi necesario, así que, vamos a continuar. Los hijos del pueblo levanten la mente al sol, repugente y de la libertad. ¡Ahora sí lo vi necesario, a la libertad! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La patria nos da. Las cadenas rompió del pasado, una que fuera un pacífico y caderno. Y los libres subimos en el grado, con su sangre, con patria y con rey. Fíjense, solo es hombre el que tiene derechos, no el que vive en la torpe abyección. Súper profunda esa frase. Y baluarte serán nuestros pechos contra el yugo de inigua opresión. Una pregunta, acá en México el saludo a la bandera, por ejemplo, es así, ¿no? ¿Allá en Costa Rica también? ¿O es como así? ¿O no hace nada? ¿O así? ¿O cómo será? Digo, a ver, de repente puede haber expertos en la materia, yo lo desconozco y de verdad, si es una pregunta tonta, perdón, pero quisiera saber. No vaya a resultar que en todos los países sea así como aquí también, no creo, pero es una pregunta, tranquilos todos, es una pregunta muy genuina. Bien dicen que no hay tonta pregunta, no hay pregunta tonta, hay tontos que no preguntan. Sí dice eso, ¿no? La frase. Ok, amigos, vamos, vamos a continuar. Y de la libertad. Nunca inclinen la empresa tenaz. ¡Joy azul! ¡Órale! Vientos, vientos. Oye, pues qué padre, qué padre, qué interesante. Esta me imagino que únicamente en septiembre es como cuando más se escucha y más la ponen, ¿no? En actos cívicos y demás. Te decía que en los próximos videos me quiero poner patriótico porque no solo Costa Rica, sino todo Centroamérica. ¿Qué países celebran su independencia el 15? A ver, aparte de México, Costa Rica, Guatemala. Fíjate, este dato es muy interesante, amigos, aquí está la información correcta. El 15 de septiembre se celebra el día en que cinco países de Centroamérica declararon su independencia de España en 1821. Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras se unieron contra las fuerzas españolas para obtener su independencia colectiva e individual. Bicentenario, estamos cumpliendo en este septiembre, ¿no? De independencia. Durante todo el mes de septiembre estos países celebran contradicciones únicas que van desde desfiles y piñatas hasta bailes en las calles y discursos de funcionarios públicos. Sí, pues yo creo que es muy, muy parecido en todo Centroamérica y México, ¿no? También de repente se da este tipo, pues sí, el desfile y todo, ¿no? Por cierto, vamos a estar ahí en México capturando el desfile, capturando el grito y muchos otros más videos que tengo para ustedes que les van a encantar. De verdad que sí. Y bueno, aquí en México la celebración de independencia es el 16 de septiembre, es el día que realizamos los desfiles y todo esto, los actos cívicos que van acorde. Pero una noche antes, la noche del 15 de septiembre, es la fiesta, amigos. Es la fiesta y es el grito en todo el país. Un grito que ya muchos de ustedes conocen y como les digo, voy a capturar desde la Ciudad de México este grito del 2021, del Bicentenario, además. Hasta aquí el video de hoy, mis hermanos, gracias por estar en un video más conmigo. No olvides de darle like, comentar, compartir este video a quien tú quieras. Igual, si no estás suscrito, adelante. Si no me sigues en mis redes sociales, te invito también a que lo hagas en mi Instagram, TikTok, a todos lados. Ahí estamos echándole ganas para ustedes. Cuídense mucho, pura vida y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.